Martes de la tercera semana de cuaresma del evangelio de Mateo 18 21 35. En aquel tiempo acercándose Pedro a Jesús le preguntó señor si mi hermano me ofende cuántas veces tengo que perdonarlo hasta siete veces Jesús le contesta no te digo hasta siete veces sino hasta setenta veces siete por esto se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados al empezar a ajustarlas le presentaron uno que debía diez mil talentos como no tenía con qué pagar el señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones y que pagara así el criado arrojándose a sus pies le suplicaba diciendo ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo se compadeció el señor de aquel criado y lo dejó marchar perdonándole la deuda pero al salir el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denarios y agarrándolo lo estrangulaba diciendo págame lo que me debes el compañero arrojándose a sus pies le rogaba diciendo ten paciencia conmigo y te lo pagaré pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía sus compañeros al ver lo ocurrido quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido entonces el señor lo llamó y le dijo siervo malvado toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste no debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti y el señor indignado lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda lo mismo hará con vosotros mi padre celestial si cada cual no perdona de corazón a su hermano Jesús nos va dejando pistas para comprobar nuestro verdadero amor al prójimo nos deja el perdón como un termómetro para medir la intensidad y sinceridad de nuestro amor para ello cuenta la parábola del rey que quiso ajustar cuentas con sus criados uno que debía 100.000 es perdonado ante la insistencia y súplica pero este no perdona a otro que debía 100 llama la atención que cuando se les reclama la deuda los dos se postran de rodillas clamando al señor y los dos dicen la misma súplica ten paciencia conmigo y te lo pagaré al primero se le perdona una deuda que ni en cinco vidas podría devolver su señor le perdona y ahora cuando sale con la deuda perdonada de casa del señor se encuentra con un compañero otro criado pero la reacción es escandalosa alarmante hasta hasta crispante su compañero se pone de rodillas y suplica 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 lo mismo que él acaba de pedir a su señor ten paciencia conmigo y te lo pagaré pero no le perdono el resto ya lo sabemos dos cosas a tener en cuenta primero jesús insiste perdonad perdonad porque si no lo mismo hará mi padre celestial si cada cual no perdona de corazón a su hermano y también así lo rezamos en el padre nuestro perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos por lo tanto perdonemos porque si no nuestro padre celestial hará lo mismo la segunda cosa ojo jesús no dice perdonar solamente sino que especifica perdonar de corazón desde dentro no en apariencia y luego guardar rencor perdonar desde lo profundo de nuestro ser a quien tengo que perdonar aún perdonar de corazón claro a quien que hoy el señor te bendiga